Cadena 30, la televisión más abierta. El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, rindió por segundo día su declaración preparatoria en el Reclusorio Oriente. Ahora por el delito de defraudación fiscal que le imputa la PGR, el cual asciende a 2.156.000 pesos. Y se refiere solo al ejercicio fiscal 2009. En la audiencia, el coordinador de agentes del Ministerio Público Federal pidió embargar los bienes de Granier para garantizar la reparación del daño. Por su parte, personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó actualizar el monto de lo defraudado. Al inicio de la diligencia, el exmandatario estatal sufrió una crisis de hipertensión arterial, pero manifestó que deseaba continuar para demostrar su inocencia. Ante el delicado estado de salud de Andrés Granier, se solicitará su traslado a la unidad médica del penal de Tepepan para que los médicos lo valoren. Es ahí donde también se encuentra internada Elba Ester Gordillo. Se van a encontrar. Esto lo informó el abogado Eduardo Luengo Crill. Dijo que en las audiencias de ayer y hoy quedó manifiesto el malestar por la afección cardíaca que padece Granier. Por la mañana, Eduardo Luengo Crill, abogado del exmandatario, aseguró que su cliente corre el riesgo de ser víctima de un linchamiento si lo trasladan a Tabasco, tal como lo solicita el gobernador Arturo Núñez. Manifestó que las declaraciones del mandatario tabasqueño son parte de una persecución desmedida. Dijo confiar en la imparcialidad del Poder Judicial Federal para resolver este caso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.